Nuestro dolor y nuestra agonía son enormes, pero aprenderemos a vivir así. Quien hizo esto pagará por ello. Gracias por todo. Estás haciendo mucho por nosotros. Boran, ¿qué pasará con la sentencia? Si mi hija muere, ya no podré mirarte a los ojos. Mi corazón de madre no podrá soportar otro dolor. Por favor, váyanse de aquí. Vedar, si nos vamos, pensarán que es porque no puedo protegerlos. Debemos estar juntos para protegerlos a todos. No pienso escapar. No permitiré que se salgan con la suya. Haré lo contrario. Me quedaré aquí y terminaré el trabajo que iniciamos con la fábrica. Haré realidad el sueño de mi hijo, Azad. Siempre estaré con ustedes, papá. Haré lo que pueda para apoyarlos. Muchas gracias. Gracias.